El acordeonero y rey de reyes del Festival Vallenato, el Cocha Molina, denunció que le robaron un televisor el pasado 17 de octubre en el local 1-27 del Centro Comercial Unicentro de Valledupar. El Cocha Molina participó en un proyecto Huellas del Maestro en la reciente versión de Expo Festival, alquilando un local en Unicentro, donde presentó su iniciativa para enseñar a tocar acordeón con el teclado de un computador. Al finalizar el evento, se percató del hurto del televisor. En carta dirigida a Unicentro, el Cocha Molina escribió «Señores Centro Comercial Unicentro, comedidamente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarle la grabación de los videos de la Cámara de Seguridad con fecha 17 de octubre de 2021, desde las 21 horas hasta las 11 horas del día 18 de octubre del mismo año, toda vez que fuimos víctima de hurto en el local de la referencia. El objeto robado es un televisor marca Samsung de 42 pulgadas. El caso fue denunciado en la Fiscalía General». «¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza?» «No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de Cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de Cerveza APP. Calle 14B, número 19, 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 300-668-7899. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de Cerveza APP. 300-668-7899.